A ver, no más escucho No, todavía siguen llegando más muchachas Ponte el aplauso a la tía Lupe que se animó A ver, tía Lupe Acabo de pasar a la tía Lupe Chicas, ya saben cómo está el rollo aquí Acuérdense cómo lo practicamos Cuando lo hacen en el ramo, por favor, solamente dejen a la tía Lupe Que lo agarre Ya queremos que se casen Es para decirle a la novia que no vaya a quebrar el... ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver A ver, ya se manipularon Chicas y chicas Báilense aquí, báilense aquí A ver, a ver, a ver, a ver A la una A la dos Y a dos Tres Se lo agarre la tía Lupe, ¿no? No, no se ponga la tía Lupe No, 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 no No, 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 no